Este es Anthony Ruiz, fue una de las personas que sufrieron represalias en la época franquista en la transición por su simple condición de homosexual. En el año 76, cuando contaba con 17 años, fue detenido y encarcelado, y todo porque un familiar le dijo a una monja que Anthony era homosexual y esta le delató a la Policía Nacional. Por entonces aún estaba vigente la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Soportó vejaciones pasando por diferentes calabozos de España. Pues cómo le puede marcar a una persona que es violada en un calabozo, donde según se entiende, un ciudadano debe entender que están para protegernos, e instigada por un policía nacional. ¿Cómo puede marcar una violación de ese tipo? ¿Cómo puede marcar el pasar por una prisión, la modelo de Valencia, por ejemplo, que en el 76 estaba atestada de delincuentes? ¿Cómo puede marcar una persona que tiene que convivir con auténticos asesinos? No he podido desarrollarme como persona, ni laboral, ni profesional, ni intelectualmente. Ahora ha pasado el tiempo, desde el Ministerio de Justicia todos aquellos homosexuales que vivieron aquella época expresos sociales pueden solicitar su indemnización. 75 personas ya han iniciado el proceso, aunque se calcula que hubo más de 4.000. En este momento estamos valorando sobre unos 800 euros de una pensión vitalicia y en un primer pago de 12.000 euros. Esto no es una prebenda, esto es simplemente una indemnización que el Estado se hace responsable de los daños y perjuicios creados a estas personas. En Asturias se sabe que existe algún caso, aunque no han pedido todavía ninguna indemnización. Antoni ha animado a que se les reconozca sus derechos, aunque sea manteniendo el anonimato y que se pongan en contacto con la asociación que preside.